¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez hacia atrás para Oña La mete Oña, cambio de frente va, cambio de frente viene Oña Mete Oña Pasó, va Walter Presionando la recta de la cancha, otra vez se queda uno de los volantes centrales que es Oña Para Esteban Pabez, ganaba Oña Salida de Barroso, adelantamiento de Oña que es el volante central, le persigue Valdivia, este es Oña Acá está Gustavo, siempre Cortés Revolución de Andrés Oña Oña Sal es Oña Allá va Oña, Tevez, la bajó por el Paz Este Displácido La pide atrás Moreno, centro bueno de Displácido Salta Minopodiao, y saca Oña Derrate que está el cuarto, eh A ver Orsini, ya vuelve todo, Católica Y está Orsini, Orsini ¡Entró! Y se la sacó Oña Donazo largo, linda pelota de Oña, atención viene López Y jugando Cristian Oña Balón para López Cristian Oña Va por este lado, Chalá, puede caer otro gol más Mira, va Chalá, va Chalá, enganchó Robaba ese balón Oña Música Tocó un poco más atrás para el Onya.